Kerala Block Express, día 2. Son las 6 y media de la mañana y vamos a empezar ya el segundo día del Kerala Block Express. El plan de hoy pinta súper bien. Vamos, para estar a las 9, a unos kilómetros de aquí, en el orfanato de elefantes. Y luego, todos a hacer yoga. Adentro, intro. Música Aún no estoy muy seguro si me está gustando esto, porque lo encuentro como un poco de circo y me da un poco de miedo que bañen con el palo este o en el pincho. Eso está aquí, pero no tengo toda la información que me haría falta para opinar sobre el tema, entonces cuando haga el post, opinaré mejor, pero de momento, como puedo acariciar al fan de darle un poco de amor, que creo que es lo que le hará más falta que no creen con un pincho, voy a quedarlo en bañito. A ver, al elefante se le da a gusto, pero de eso no tengo que negar, pero yo creo que los elefantes se bañan solos, pero bueno, es por hacerle mimos más que el ronosa. Ya nos vamos del centro de rehabilitación de elefantes. Entonces, parece que el fondo es como bueno, que quieren cuidarlos y que los rescatan. Nos han explicado la historia de varios que han encontrado abandonados y torturados y los rescatan y los traen aquí. El fondo es bueno. Que sepan hacerlo como quizás es la mejor forma, no estoy tan seguro. Pero bueno, yo recomiendo leer el artículo de Comochila, lo voy a poner aquí en la descripción del vídeo, en YouTube, para que veáis por qué estoy un poco así, para que veáis de qué estoy hablando. Pero bueno, seguiremos informando. Vamos al centro de yoga. Estamos recorriendo el artículo y como podéis ver está lleno de bloggers trabajando desde Italia, Francia, a todos los países del mundo, estamos aquí contándolo en directo. Pues bueno, ahora después de enseñarnos como se practica el yoga aquí, llega la hora de... la comida. Entonces voy a grabar ahora porque aquí se come con las manos, ¿eh? Y luego estará una guarrada con la cámara. Así es como no se hace. Cada día nos explica lo que vamos a hacer y entendemos otra cosa. Pensamos que íbamos a hacer yoga y nos han enseñado cómo la hacen aquí. Entonces nada, hemos comido, comida vegetariana súper rica con las manos y ahora vamos a subirnos otra vez para hacer cuatro horas de autobús. Acabamos de llegar al hotel donde terminemos hoy y este es el procedimiento. de repente estamos, hemos pasado de ese barco a esta otra canoa. En la que se supone, hemos de remar todos pero de momento eso está remando, ¿eh? ¡Vale! 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 Del bebé Me ¡Tú ¡Bravisimo! ¡Bravisimo la Italia! ¡Bravisimisi! ¡Bravisimisi! No está enfocado pero no puedo enfocar Porque estamos llegando Somos los ganadores, estamos a punto de llegar Se va a caer la cámara al suelo, da igual Estamos ahí Ya está, hemos ganado Ya está, hemos ganado ¡Chau! 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 So, display the card here, for the power So, make light will pop up And you can open up, insert the card here for the power Please Wow Love it? So, here is the best part of your room, comes to the bathroom There is something best Wow Really? So, this is like a smoothie ¡Tarán! Este es el vestido que hay que llevar hoy a la cena La camisita esta Súper chula Y la parte de abajo que ahora os enseñaré es el Dottie ¿Qué pasa con el Dottie? El Dottie ha venido el... Uno de los chicos del hotel A ayudar a ponérmelo, porque yo realmente no tengo ni idea de cómo se pone Y me lo ha puesto muy bien, ceñidito y tal Pero... me he tenido que ir al lavabo Me lo he quitado y ahora me lo he puesto yo solo Y... si llega vivo, de aquí hasta restaurante, ya será un éxito Pero lo dudo, porque... Porque lo mío no es ponerme Dottie Pero estoy guapo Vamos a cenar Música Pues ya está por el día de hoy Hasta aquí el segundo día de Quedad Lock Express Pero... El vídeo se acaba aquí Pero lo hemos quedado unos cuantos en hacer una... Pool Party Nos vamos a la piscina un ratito a bañarnos Y a celebrar que estamos aquí Porque estamos... ¿Hay quien pica la puerta? Vamos a ver... ¿Quién es? No hay una oportunidad de liberar esto Ha 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 Es el mejor barbecue para mi vídeo QueUCK Ha ha Ha, ha, ha Hijo ¡ Passion Pues nada, hasta aquí el segundo día, hasta mañana